Hola queridos suscriptores, volvemos con un nuevo video para el canal, en esta ocasión hablando de un tema algo nostálgico. Ya que la película de Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses, se estrenó, el día 30 de marzo del 2013. Exactamente hace 10 años. Así como escuchas, han pasado 10 años de aquella icónica película que marcó el regreso de Goku y sus amigos. Después de mucho tiempo desde que se había estrenado, la película del puño del dragón en 1995, y la película del camino hacia el poder, estrenada en el año 1996. Aunque esta sería la primera película canónica en la franquicia, siendo la primera de las últimas 4. Quizás para muchos, la película de La Batalla de los Dioses es en algo aburrida, o de trama muy simple a como nos tenían acostumbrados en esta franquicia, pero lo cierto es que sin esta apuesta como tal, no habría Dragon Ball Super, ya que uno de los factores de aceptación para la continuidad de Dragon Ball, es sin duda alguna, esta gran película que a mi me gusta muchísimo. Y la recuerdo con gran cariño, especialmente ahora que han pasado 10 años desde su estreno en Japón. Sin duda alguna, el saber que han pasado 10 años desde el estreno de esta película, es algo que nos hace ver que el tiempo pasa y pasa, y algunas cosas se pueden recordar con gran cariño, como es el caso de Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses. Independientemente si esta película es o no de tus favoritas, espero me puedas compartir tu opinión en la caja de comentarios. De mi parte es todo, y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.